El dato lo contaron en televisión. Benja sigue sumando porotos de los buenos. Se dice que el tiempo lo cura todo y la relación entre Benjamín Vicuña, y Pampita es un claro ejemplo de ello. Luego de una ruptura por demás escandalosa entre el actor y la modelo, el tiempo, los hijos y la separación de Vicuña con la China Suárez parecen haber limado asperezas. Una situación que refuerza la idea de una mejoría de la relación entre la expareja fue la actitud del actor chileno, llevando a Anita García Moritán al jardín y a la plaza. Justamente la pequeña es hija de Pampita y su esposo, Roberto García Moritán. La cuenta de Instagram sobre el mundo del espectáculo, gosipeame, subió una historia sobre la actitud de ambos, me cuentan que hay tan buena onda entre Benjamín Vicuña con su ex Pampita y Moritán, que el otro día llevó el Anita al jardín. ¡Qué amor! A pesar de una ruptura caótica, con engaños de por medio, las aguas están calmas y la influencer aprovechó sus redes para reflexionar al respecto. Amo cuando las parejas evolucionan y se transforman, Los caminos entre Pampita y Vicuña están unidos por un lazo inquebrantable que son sus hijos, y parece que el paso del tiempo esfumó algunos rencores. Irremediablemente son familia y nada mejor para Bautista, y Beltrán Vicuña ardó a Inque contar con una buena relación entre sus padres. El año pasado también hubo demostraciones de que el trato entre ambos goza de buena salud. Ante una enfermedad que terminó con la vida del papá de Benjamín, Juan Pablo Vicuña Parot, la modelo y conductora fue la primera en acompañar al papá de sus hijos en el delicado momento. Pampita sostuvo, Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá, y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En aquella oportunidad fueron sólo palabras de cariño en un momento por demás sensible, es un momento en el que nos abrazamos. Todos, nos cuidamos, nos respetamos y nos acompañamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.